conocida como la Batalla de Salta. Es un acontecimiento que nos convoca a todos, aunque en esta oportunidad no está presente el gobernador de la provincia, que se encuentra en nuestro norte, porque, como él mismo señaló, hoy la Batalla de Salta la debemos librar allí, y en cada lugar de nuestra provincia, donde la pobreza, la falta de educación, de salud, de trabajo digno, golpee y esclavice a nuestros ciudadanos. Un año más, nos encontramos recordando la hazaña de hombres y mujeres valientes que defendieron la libertad de nuestra patria contra tal entrega, bajo el mando de un gran hombre, Manuel Belgrano. Este prócer fue uno de los artífices de la Revolución de Mayo, economista, abogado, periodista, soldado, y aunque poco se conoce, fue además un hombre profundamente comprometido con la educación. Belgrano y sus hombres habían triunfado en Tucumán. A principios de enero de 1813, el ejército se pone en marcha hacia el norte y el 11 de febrero, el grueso de las tropas, había cruzado el río Pasaje. Allí decide Belgrano que las tropas preten el juramento de fidelidad a la Asamblea General Constituyente. Pero mientras tanto, en Salta lo esperaban las fuerzas españolas, bajo el mando del general Tristán. El ingreso no iba a ser fácil, ya que los realistas esperaban en el único punto de acceso que había en la ciudad. Es en este contexto que el capitán Salteño Apolinario Sarabia, ayudante del general Belgrano, se ofreció para conducir al ejército por un camino alternativo hasta dar con una pequeña quebrada, llamada de Chachapoya, que desembocaba el estanzuelo de Castañares. Es allí que Belgrano y sus hombres llegan el 18 a la finca de Castañares, propiedad de los padres del capitán, y allí pasan la noche. El 20 de febrero, luego de una dura batalla, los realistas fueron vencidos. Conmemoramos esta batalla clave de nuestra historia y también a Manuel Belgrano, que no solo fue quien la comandó el creador de la bandera, sino que además fue llamado el primer pedagogo criollo. Fundó las escuelas de dibujo y de náutica, la academia de matemáticas, y trabajó en la creación de la escuela de comercio y la de arquitectura. Escribió, el país necesita escuelas, y las crea, comenzando por una escuela de niñas. En esos tiempos, no se consideraba que la mujer pueda necesitar de alguna enseñanza. Belgrano claramente tiene un pensamiento distinto y a partir de él se inicia la educación de la mujer en nuestra patria. Es bueno recordarlo como un educador, porque es una de las batallas fundamentales que tenemos que dar hoy. Dependerá de cada uno de nosotros que podamos ganarla. La historia no solo son hechos que sucedieron, es siempre una enseñanza para el presente, para los desafíos que cada generación debe enfrentar. Las batallas que hoy debemos dar no necesitan de cañones, sino que nuestras mejores armas con las que hay que pertrecharse son la humildad y no la arrogancia que destruye a las personas y los pueblos por su incapacidad de escuchar al otro y saber que las respuestas a los problemas surgen del diálogo. El arma del compromiso convencido en buscar la igualdad de oportunidades para todos y no la mirada corta de las mezquindades que impide ver que nada se puede hacer aislado, sino que somos parte de una sociedad y no hay un buen destino para nadie en una comunidad que no crece con justicia. El arma poderosa de la unidad en medio de la diversidad que es propio de una sociedad libre, porque poco se puede lograr cuando se pone el énfasis en lo que nos divide en vez de tender puentes y buscar consensos. Siempre es bueno volvernos a preguntar cuáles son las batallas que debemos dar para no quedarnos en el corto plasismo, que es otra de las enfermedades muchas veces de nuestro país, o en las polémicas estériles que nada construye. Tomemos los valores de este gran hombre y de esos hombres y mujeres que acompañaron esta gesta y nos nutramos de sus testimonios de vida para que seamos capaces de cumplir con los desafíos que esta generación tiene para que podamos responder a lo que hoy la patria nos reclama. Hoy la batalla de Salta, como dijo el gobernador, se libra en nuestro norte y en cada rincón de nuestra provincia que sufre la progresa, la desigualdad y la injusticia. Si nuestro camino se ilumina con los ejemplos de nuestros mayores, podremos vencer. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra querida Salta. Gracias. 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 Gracias.